Los SinRiders, un grupo de moteros de Harley-Davidson que conciencia a los conductores sobre la incompatibilidad de consumo de alcohol al volante, recorrerá las carreteras de Aragón y Cataluña durante tres días, coincidiendo con la operación salida de Semana Santa. Esta iniciativa forma parte de la campaña en la carretera Cerveza Sin, pues está en marcha por cerveceros de España con el apoyo de la DGT y más de 15 instituciones relacionadas con la seguridad vial. La evolución de estos 16 años en los cuales lleva en marcha la campaña es francamente positiva. Creo que entre todos lo estamos consiguiendo. Cada vez más los españoles optan por una variedad sin alcohol cuando desean tomar una cerveza, pero no van a conducir. Con estos embajadores se pretende llegar de una forma más directa a los conductores en general y a los de motocicletas en particular. Un colectivo que sigue siendo de extrema importancia para la DGT en materia de seguridad vial. Bueno, la gira Sin Riders tiene un mes muy fuerte, que es la gira gorda del mes de julio, que es todo el mes dando la vuelta alrededor de España. Y luego tenemos tres minigiras que nos llevan por distintas zonas, desde las Islas Canarias hasta esta que estamos haciendo en Semana Santa, que nos va a llevar por Aragón y Cataluña rumbo hacia el Pirineo, para concienciar a todos los conductores de que no mezclen alcohol y carretera. Que si les apetece una cerveza, opten por una cerveza sin alcohol. En su recorrido pasarán por diversos pueblos, ciudades y bares de carretera, explicando a los conductores que al volante ni una gota de alcohol, e invitarán a rondas de cerveza sin alcohol. Es importante concienciar a la gente, sobre todo para que todo el mundo llegue sano y salvo a su destino. Por su seguridad, por la gente que le quiere, por la nuestra que compartimos con ellos la carretera, opta siempre por bebidas sin alcohol. Y si te apetece una cerveza, pues qué mejor que tomarte una sin. Así que si van a salir a la carretera, quizás puedan encontrarse con ellos y tener la oportunidad de tomar una cerveza sin alcohol en su compañía.